Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de compras de LAS y es que aprovechando que estuve en noviembre en Madrid una de las veces fui a LAS, aquí podéis ver la bolsita y bueno, compré dos cositas y me regalaron tres muestras, me dieron por una parte bueno, el menú de tratamientos spa, de lo que tienen allí de los servicios que dan y luego yo me compré un exfoliante de pies específico para pies que es el Pumice Power Fits ahí podéis ver el nombre os voy a enseñar la forma que tiene a ver, me rompo un poquito, pero bueno tiene esta forma, así como de medio huevito y trae, a ver cuantos gramos, no se si lo traerá y que lo vuelvo a guardar aquí para que no se me despertigue por ahí y bueno, no dice cuantos gramos trae aquí o por lo menos yo no lo veo y este costaba 4,95 y luego me compré también un bálsamo labial que le me piee que dice que es un cítrico balsámico para que tus labios sean tan apetecibles como un pastel la verdad es que huele muy a limonado trae 12 gramos y este costaba 8,95 y luego me dieron 3 muestras que os voy a enseñar pero una parte es esta del shampoo que se llama Big que es específico para pelos grasos me dijeron que se puede utilizar un par de veces por semana más como un poquita cantidad para mucho es tipo exfoliante que hace que se quite la grasa ya me dejan un par de veces por semana luego también un hidratante capilar que es el R&B que además este estoy pendiente de que me den un bote es así y luego también una crema para pies que se llama Softie es una crema hidratante y es así para que lo podáis ver más o menos y bueno hasta aquí el haul de las como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y y Gracias.